Comprar con el rumor y vender con la noticia. El viejo tópico bursátil explica bien lo que ha ocurrido en las últimas sesiones en las bolsas europeas. El IBEX llegó a dispararse un 3,9% la semana pasada cuando los inversores descontaban que Emmanuel Macron se impondría a Le Pen en las elecciones presidenciales francesas. Algo que ocurrió de hecho ayer domingo con claridad y hoy toca recogida de beneficios. El IBEX 35 cede un 0,7% a media sesión mientras que el CAC 40, principal índice de la bolsa de París, cae casi un 1%. Eso sí, en el acumulado del año el selectivo español sube un 18% y el francés un 11%. Entre los valores españoles los bancos cotizan con pérdidas generalizadas que superan el 2% en los casos de Bankia y de CaixaBank. Mención aparte merece Banco Popular que se desmarca del resto de entidades financieras con una alta volatilidad como ha ocurrido en las últimas semanas. El banco presidido por Emilio Saracho ha llegado a caer casi un 3% en la apertura, ha rebotado para subir casi un 4% y a media sesión se revaloriza apenas un 0,4%. La semana pasada no obstante se disparó un 16% lo que le permitió recuperar los 3.000 millones de euros de capitalización, aprovechando el sentir positivo generalizado hacia los bancos que ha permitido al IBEX 35 recuperar los 11.000 puntos que defiende este lunes por primera vez desde agosto de 2015. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.